La casita de la patata, que ya es una tradición de la feria, donde quiera que haya una feria, ya sea en Marbella como en otro sitio, porque realmente la casadita de la patata es que tiene todo el arte del mundo, como lo tiene Chelo, su propietaria, que es junto con la familia, bueno, vaya a todas las ferias, a todas, ¿no? A todas, de toda la costa, mira, no puedo hablar mucho porque mira cómo estoy. Y eso que es el segundo día, ¿no? Y es que lo que pasa es que entre preparar, venir, montar, es mucho trabajo, pero muy bien. A mí tiene una cola que digo, vamos a esperar que se oye un poco la cola para poder hablar con Chelo, porque si no era imposible. Ha sido hoy tremendo, yo estaba un poco preocupada, porque yo decía, con el cambio, la feria, digo, seguramente que a lo mejor va a haber menos público, pero que va a ser un triunfo total. Porque la patata que tiene la patata, que tiene la patata que engancha a la patata. La patata que tiene corazón, tiene alegría y lleva, yo que sé, mucha dignidad. Sí, porque aquí lo mismo, una patata con roquefort, una patata brava, con sal y pimienta, una patata malgueña, ¿no? Aquí, ¿cuántas patatas, cuánto tipo de patatas diferentes hay? Este año hemos sacado dos nuevas, hemos traído la patata al caramelo, que está buenísima. A ver, mira, la patata caramelo lleva un poquito de salsa dalioli, después lleva jamón, lleva cebolla caramelizada, lleva también queso, lechuguita y carne de queba. Está buenísima, buenísima, muy bien. La patata triunfando aquí en Marbella. Y después hemos también sacado la patata arceza. ¿Ah, esa puede? Esa lleva pollitos crujientes, también de basarse a César. Tienen que venir a probarla, yo te digo llamarla. ¿Cómo oye la patata? Si es que estamos aquí en la feria y cada día, pues, está aquí toda la familia que ha atendido a todo el mundo. Y si no, el que prefiere un poquito más piquismiquis, sentadita y tal, ¿dónde tiene que ir? Vamos a ver, tiene que ir a M95 Triana y olé. Que tengan mucha suerte, les deseo lo mejor, que se están dejando el pellejo allí para que esa caseta sea una de las mejores de Marbella, vamos. Y de toda la costa. Sí, porque el producto que tiene con esas gambitas, esa cocina mediterránea tan buena. Y el grupo que tienen allí tocando, es de calidad, no me digas tú a mí, el grupo. Aquí, 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 nos vamos a echar este año. ¡Qué maravilla! Una feria revolucionada. ¡Feliz feria! Que nos vemos todos los días. Nos vemos todos los días, cariño. Un besito. Un besito, un besito. ¡Feliz feria también! Para toda Marbella y para todo el mundo que esté aquí viéndonos. Y que vengan a visitar Marbella. A las ferias. Y todos los alrededores. Gracias, guapa. Arrímate, chiquilla, contigo quiero bailar. Contigo quiero bailar. Arrímate, chiquilla, contigo quiero bailar. Pa' que me enseñe los pasos y me enganche a tu compa. Y me enganche a tu compa. Cuando des la media vuelta, bailando por Sevillana. Y me envuelvas con tu pelo y me claves tu mirada. ¡Feliz feria! Vente, chiquilla, vente conmigo a bailar. Vente a la feria, chiquilla, y no pierdas el compa. Yo ya tengo mi caballo preparado pa' pasear. Preparado pa' pasear. Yo ya tengo mi caballo preparado pa' pasear. Sube, chiquilla, a la gruba que ya empieza a relinchar. Que ya empieza a relinchar. Porque suenan los cohetes y la feria va a empezar. Mi caballo ya está inquieto porque quiere pasear. Feria, vente, chiquilla, vente conmigo a bailar. Ven ya, baila, chiquilla, y no pierdas el compa. Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy. Y es que terminen los que quedan con el baile que eres suya. Vente conmigo a bailar y su suya. Vente conmigo a bailar y su suya. Toda la mujer en su espalda. Bueno, ya sabéis que empezamos ayer la feria de Marbella. Y hoy es el segundo día. Hemos finalizado con la estación de Bustamante. Que nos ha sorprendido, como siempre, con ese carisma, esa voz y esas canciones. Y aquí, desde la caseta de M95 Triana, vamos a despedir hoy la feria. Y nos vamos a despedir con los amigos. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal la feria? Me está ilumbrando. ¿Qué tal Pino Real? Pino Real, aquí siempre, cada año. Los de siempre. Estamos los de siempre. ¿Cómo ves la feria este año? Es que no me ha dado tiempo a bailar entera. Bueno. Yo veo en dos casetas y ahí nos hemos mosqueado. Todos los días la feria, ¿no? Todos los días, ¿no? Hemos empezado hoy y ya hasta que termine. ¿Qué tal? Hemos estado trabajando, nos vamos a abrir ya. A partir de mañana nos abrimos. Ya la feria es una vez al año y la vamos a disfrutar. No la había visto, pero bueno. Yo me he venido hoy antes que nadie. Yo me he venido hoy antes que mi mujer, antes que... Vamos a investigar lo que hay. ¿Cómo va a ocurrir? Hola Pino Real, los mejores muebles de Pino. Hombre, hasta ahora sí. Sí, sí. Y vamos a intentar seguir haciéndolo. ¡Feliz feria! Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hablamos aquí con un amigo también en la feria. Bueno, que próximamente vamos a tener una gala, que es la gala de los gatitos, ¿no? Amigo de los gatos. Exactamente, el día 4 de julio, por la noche, en el chiringuito de la pesquera. ¿Dónde hay que reservar ya para los tickets? Llamando a Rafaela, sin ningún problema. O en la pesquera mismo, ¿no? O en la pesquera misma, ¿no? O abajo, en la feria, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ven la feria este año? ¿Cómo ven la feria este año? Fantástica, como siempre. Muchas gracias.